Ola de atentados terroristas sin precedentes en la historia. En menos de dos horas, las torres del World Trade Center fueron reducidas a una montaña de polvo. Este fue un hecho que cambió para siempre a nuestra historia. Pero, ¿por qué? ¿Qué relación tuvo este hecho con esta otra imagen de gente desesperada por dejar Afganistán 20 años después? De esto hablaremos hoy. Poco antes de las 8 de la mañana, 19 hombres abordaron cuatro aviones en aeropuertos en Boston, Washington y Newark, cerca de Nueva York. Ellos eran yihadistas, es decir, partidarios de una supuesta lucha para salvar y purificar su religión. La mayoría de ellos eran de Arabia Saudita. De esto hablaremos más adelante. Llevaban cuchillos, permitidos entonces si la hoja era de menos de 10 centímetros. Por su parte, en el sur de Manhattan, cientos de empleados ya estaban en sus oficinas en Wall Street, donde se alzaban las torres gemelas de 115 metros de altura. A las 8.46, el vuelo 11 de American Airlines, que había despegado de Boston hacia Los Ángeles, secuestrado por cinco yihadistas, se estrelló entre los pisos 93 y 96 del edificio norte. Muchos quedaron atrapados por encima del piso 91, sin acceso a escaleras de emergencia. A las 8.50, el presidente George Bush, de visita en una escuela primaria de Sarasota, Florida, fue alertado de lo ocurrido. Se estima que entre 50 y 200 personas saltaron o cayeron de ambas torres. A las 9.03 de la mañana, el vuelo 175 de United Airlines, con 60 pasajeros y tripulantes, además de cinco terroristas que habían despegado de Boston con destino a Los Ángeles, acababa de estrellarse contra los pisos 77 a 85 de la Torre Sur, provocando una explosión gigante. Pero esta historia no inició aquí. Algunos expertos se sitúan a finales de los años 70, con la invasión soviética de Afganistán en 1979, lo que vendría después serían años de una profunda guerra, una serie de situaciones en cadena que aún siguen su curso. Durante ese periodo, Estados Unidos financió a algunos grupos armados que luchaban para liberar a su país de la ocupación. Años después, llegaría Osama Bin Laden, originario de Arabia Saudita. En 1994, el movimiento talibán apareció en Afganistán, un país devastado por la guerra contra los soviéticos y una lucha interna desde la caída del régimen comunista de Kabul en 1992. Los talibanes prometían restaurar el orden y la justicia y registraron un ascenso fulgurante gracias al apoyo de Pakistán y a la aprobación tácita de Estados Unidos. Dotados de un arsenal militar y de un gran tesoro de guerra que les permitía sobornar a comandantes locales, realizaron una serie de conquistas territoriales hasta que el 27 de septiembre de 1996 se apoderaron de Kabul. Luego expulsaron al presidente y ejecutaron públicamente a un expresidente comunista. Una vez en el poder, los talibanes impusieron una estricta ley islámica que prohibía los juegos, la música, las fotografías o la televisión, entre otros. Las mujeres ya no podían trabajar y las escuelas para niñas fueron cerradas. Entre las penas que ordenaban se incluía cortar las manos de los ladrones, ejecutar a los asesinos en público, aplastar a los homosexuales bajo un muro de ladrillos o lapidar a las mujeres adúlteras. En marzo de 2001, la destrucción con dinamita de los budas gigantes de Bamiyan provocó una ola de protestas internacionales. El territorio de los talibanes, que llegaron a controlar hasta el 90% de Afganistán, se convirtió en un santuario para los yihadistas de todo el mundo, que llegaban hasta allí para entrenarse, en particular los de Al Qaeda. Muchas personas que estaban desalojando el edificio quedaron atrapados en los ascensores y por encima del piso 85. A las 9 y 59 se escuchó el ruido ensordecedor del derrumbe de la Torre Sur. Se desplomó en 10 segundos, matando a más de 800 civiles y rescatistas que estaban en la zona. La polvareda era tan inmensa que la zona quedó por un momento en total oscuridad. Ya informado del ataque contra la segunda torre, Bush calificó los atentados como una tragedia nacional. En el Pentágono, el cuartel general del Departamento de Defensa, situado en Arlington, Virginia, ocurría el siguiente ataque. El vuelo 77 de American Airlines, que había despegado del aeropuerto de Washington, Dallas, hacia Los Ángeles con 59 pasajeros y tripulantes a bordo, estaba secuestrado por 5 yihadistas. A las 10 y 28 colapsó la Torre Norte, tras arder durante 102 minutos. Pocos minutos después, el vuelo 93 de United Airlines, que había despegado de Nueva Jersey con destino a San Francisco, era desviado hacia la capital, Washington. Los pasajeros deciden enfrentar a los yihadistas y asaltar la cabina. Y el avión finalmente se estrella contra una colina arbolada cerca de la pequeña comunidad de Shanksville, en Pensilvania, a 20 minutos de la capital estadounidense. A las 12.16, las autoridades decretaron el cierre total del espacio aéreo. El último rescate exitoso tuvo lugar al mediodía del 12 de septiembre. El discurso de Bush a las 8 y medio de la noche le dio la vuelta al mundo. Finalmente, los atentados del 11 de septiembre dejaron 2.753 víctimas en Nueva York, 184 en el Pentágono y 40 en Shanksville. Muy buenas noches, profesor, y cuéntenos qué dijo el presidente de los Estados Unidos y qué implicaciones tiene esto para la paz mundial. Fue un mensaje de firmeza, de serenidad y una muestra de un gran podrido. ¿Le parece el anuncio de una guerra o no? Pero victoriosa. Él lo que ha anunciado es que va a ganar. No va a entrar en un conflicto que no sabemos cómo va a resultar. No. Ha anunciado. Vamos a ganar. El presidente George Bush lanzó la Operación Libertad Duradera. El régimen fundamentalista talibán en el poder desde 1996 daba cobijo a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, y se negaban a entregarlo. La coalición internacional derrotó a los talibanes que retrocedieron el 6 de diciembre. Estados Unidos instaló un gobierno interino que en 2004 fue electo en los primeros comicios presidenciales por sufragio universal directo de la historia del país. Y la OTAN desplegó una fuerza militar en el país junto a las tropas estadounidenses. Poco tiempo después, la atención estadounidense se desvía de Afganistán debido a la invasión en Irak en 2003. Saddam Hussein, condenado y ejecutado por crímenes contra la humanidad. Los talibanes y otros grupos islamistas se reagruparon en el sur y del este de Afganistán, desde donde pueden viajar algunos lugares de Pakistán y empieza un movimiento de insurgencia. La jefatura militar estadounidense pidió en 2008 más refuerzos. El presidente Bush aprobó el despliegue de 48.500 soldados adicionales. En 2009, Barack Obama, elegido presidente con la promesa de que acabaría con las guerras en Irak y en Afganistán, aumentó el despliegue de tropas. El objetivo era sofocar la insurgencia talibán y fortalecer a las instituciones afganas. Los Estados Unidos ha hecho una operación que mató a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda. Bin Laden muere el 2 de mayo de 2011 en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Pakistán. En junio de 2014, se elige un nuevo presidente en Afganistán en medio de acusaciones de fraude. Son una prueba para este país que debe demostrar su estabilidad a pocos meses del retiro de las fuerzas de coalición de la OTAN. Este será el primer traspaso de poder de un presidente afgano elegido democráticamente a otro. Una prueba decisiva para la consolidación de su gobernabilidad. La OTAN anuncia el 31 de diciembre de 2014 el fin de su misión de combate en Afganistán. Pero en virtud de pactos firmados meses antes, 12.500 soldados extranjeros se quedan en Afganistán para entrenar a las tropas afganas y llevar a cabo operaciones puntuales antiterroristas. La seguridad en Afganistán volvió a empeorar con la nueva expansión de la insurgencia de los talibanes y la aparición del grupo yihadista Estado Islámico a principios de 2015. Después de 20 años de guerra, el panorama es desolador. El yihadismo ha hecho metástasis. Los grupos son más numerosos y se han expandido en otros continentes. En junio de 2014, el grupo Estado Islámico toma el control de la segunda ciudad de Irak, Mosul, y proclama un califato entre Irak y Siria. La organización yihadista y su jefe, Abu Bakr al-Baghdadi, toman al mundo por sorpresa. Pero el grupo ha existido con diferentes nombres desde 2003, cuando surge impulsado por la invasión estadounidense a Irak, que desfenestró a Saddam Hussein. En 2018, Washington y representantes de los talibanes abren con absoluta discreción negociaciones en Doha, con la mirada puesta en la retirada de las tropas estadounidenses. A cambio, Washington pide a los talibanes que no permitan que el país se convierta en santuario para grupos yihadistas. Los talibanes y Estados Unidos firman el 29 de febrero de 2020 un histórico acuerdo en Doha, en Qatar. El texto no es un acuerdo propiamente dicho porque las autoridades afganas, divididas tras unas criticadas elecciones presidenciales, han quedado por ahora al margen de estas conversaciones. En él se prevé una retirada completa de las tropas extranjeras para mediados de 2021. Y los talibanes se comprometen a negociar con el gobierno afgano a reducir los actos violentos. Mientras el mundo entra en pánico por la emergencia global por COVID-19, comienzan las primeras negociaciones de paz directas entre insurgentes y el gobierno afgano. Aunque la violencia continúa y se multiplican los atentados contra periodistas, jueces, médicos y miembros de la sociedad civil. El primero de mayo se inicia de manera oficial la partida de los últimos 2.500 soldados estadounidenses y 7.000 de la OTAN. Estallan combates entre los talibanes y el ejército afgano en el sur. El 8 de julio, el presidente Joe Biden anuncia que la retirada de las tropas concluirá el 31 de agosto. Al día siguiente, los talibanes afirman que controlan el 85% del territorio afgano, lo que el gobierno desmiente. El 15 de agosto, los talibanes toman el control de Kabul, la capital de Afganistán, y entran en el palacio presidencial. La caída de Kabul provoca el pánico en la capital y las personas acuden al aeropuerto con la esperanza de poder huir, mientras los países occidentales organizan la evacuación de sus ciudadanos y de personas bajo su protección. Más de 122.000 extranjeros y afganos son evacuados por vía aérea en la noche del 30 al 31 de agosto, el último avión de transporte militar despega de Kabul. Dejando Afganistán nuevamente bajo el control talibán tras la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Volvamos al presente. La sombra del cáncer ha rodeado a algunos sobrevivientes. Un programa federal de salud reservado a los sobrevivientes de los atentados dio cuenta de que 10.000 de ellos padecía cáncer. Por su parte, los familiares de las víctimas han pedido constantemente que el gobierno desclasifique los archivos sobre los atentados. ¿Por qué? Porque muchos consideran que podría implicar a funcionarios de Arabia Saudita, un hecho que ha sido negado por ese país. 15 de los 19 secuestradores de los aviones eran ciudadanos saudíes. En todo caso, los gobiernos de Bush, Obama y Trump se negaron a revelar información hasta ahora confidencial alegando seguridad nacional. Arabia Saudita es un aliado clave de Estados Unidos en la región. Para el 2020, Al Qaeda ha tenido una serie de golpes que la ha dejado en una especie de estado de caos. Aunque sus filiales en África se han mantenido especialmente poderosas, se ha hablado además de profundas divisiones, fuertes grupos de enemigos en terreno y se enfrentan a difíciles escenarios sobre qué caminos tomar. Además, el acuerdo de paz firmado entre los talibanes y Estados Unidos en febrero de 2020 estipula que ese grupo islámico no puede darle amparo a ninguna organización yihadista como Al Qaeda. Pero de esto ya hablará la historia. Con este panorama, Estados Unidos conmemora 20 años de una de sus peores tragedias en toda su historia y de su decisión de luchar en el mundo contra el terrorismo. Que viene ahora, se los estaré contando. Hasta pronto.